En primer lugar, como no podía ser de otra manera, la valoración es muy positiva. Gracias a que los ciudadanos han hablado y han votado, pues voy a tener el privilegio, el honor y la responsabilidad de representar a mi provincia en el Congreso de los Diputados. Y quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento en general a todos los jianenses y luego muy en particular a los linarenses. No podía ser de otra manera. Y luego adquirir un compromiso público y en el primer día, y es que como no puede ser de otra manera, no entiendo otra manera de trabajar, es dejarme la piel, la piel, toda la capacidad de trabajo de la que creo que humildemente y modestamente soy capaz para intentar paliar las desigualdades estructurales que tiene esta provincia desde hace muchísimos años. Verdad que haya un punto de inflexión entre lo que ha ocurrido de aquí para atrás y lo que está por venir, porque el compromiso es firme, sincero y honesto, que voy a intentar, como lo hice en el Parlamento de Andalucía, promover cuantas iniciativas sean buenas y convenientes para mi provincia y para mi ciudad. Creo que en definitiva, en gran medida, obedece a que cuando vino Mariano Rajoy a inaugurar el tramo del A32, Linares-Ibro, yo tuve el privilegio de acercarme a él en un texto de cercanía y le dije, presidente, Linares necesita que nos ayude. Ya sabéis que lo había comentado en muchísimas ocasiones, Linares lo está pasando muy mal. Linares ya no es una ciudad a la deriva, sino que posiblemente sea una ciudad varada y necesitamos de mucha fuerza, de mucho ímpeto y de que nos ayuden todas las administraciones. Y él dijo, bueno, si esta fuerza tú eres capaz de canalizarla en el Parlamento, en el Congreso, con iniciativas, y esto, pues, sin duda podrás, te voy a dar la posibilidad de que esto sea así. Y yo lo tomé como una broma porque… y ahí está. Su palabra, un hombre de palabra, un hombre de Estado, al que quiero felicitar por haber sido la fuerza política más votada. Me siento orgullosísima de pertenecer a este partido político, que es el Partido Popular, que es verdad que casi siempre trabajamos en periodos de crisis, pero no es menos cierto que cuando lo hacemos sacamos a las ciudades, a las comunidades autónomas y a las naciones, las sacamos normalmente de las situaciones en las que otros partidos las situan. Resumiendo, estoy, me siento honrada, estoy feliz y a la vez abrumada por la responsabilidad de la que no voy a hacer dejación ni un solo día. O sea, ya el primer día aquí, un poco magullada, ¿verdad? Pero con toda la fuerza y toda la ilusión y todo el ímpetu que me anima a luchar por mi provincia, a la que adore, por lo que le estoy dando todo. Lo estoy dando todo por ella y es mi compromiso fin día. Nosotros, cuando yo me presenté a presidenta del Partido Popular, es verdad que ya se lo comentaba muchas veces, yo no tenía ningún interés en ser candidata, ¿verdad? Yo lo que sí quería es cimentar la estructura del Partido Popular de Linares y lo estamos consiguiendo con muchísimo esfuerzo, créanme que es muchísimo esfuerzo y ese proyecto está ahora en un 60%. Entonces no soy persona que abandone el barco cuando el barco va remando con buen rumbo. Entonces quiero llevar al Partido Popular de Linares a ese rumbo que merece, que tengo perfectamente visualizado, que conozco cuál debe ser la estrategia y entonces ahí yo me voy a dedicar también. Y luego, por supuesto, pues para mí será un privilegio seguir siendo concejala de este ayuntamiento, promover iniciativas y a través de la información que la corporación me pueda facilitar con total y absoluta lealtad, pues defenderla allí, caiga quien caiga, ¿eh? O sea que eso lo tengo claro. Caiga quien caiga, pues mi ciudad sigue formando parte de mi ADN, de mi columna vertebral. Yo ya dije que mi prioridad era Linares y mi compromiso era Linares y eso va a ser así. Además lo vamos a ver, vamos a tener días sensacionales donde esta humilde mujer y el nombre de Linares, tal y como ocurrió en el Parlamento, que muchos no sabían mi nombre, y me decían la de Linares, para honra mía, la de Linares. Y así voy a seguir siendo. La de Linares cuando Linares me necesite y la de Jaén, por supuesto, porque es mi provincia la que me sitúa allí, donde estoy como emocionada y muy agradecida porque no tengo palabras, no tengo palabras. Nunca en mi vida, cuando era una niña de un pueblo rural tan pequeño, nunca en mi vida pensé, nunca, nunca, que iba a tener la posibilidad gracias al Partido Popular de hacer tantas cosas. Gracias desde el corazón.